Aquí en este dren me salió una vibra de cascabel que me acaba de brincar por enfrente del camino y está raro porque en esta temporada se supone que deben de estar dormidas Haz de cuenta que me pasó por... por aquí me pasó, por enfrente y así pasó y se vino para acá y cruzó para acá para este lado por aquí se metió, yo creo que debe andar tomando agua porque en este dren en la parte de abajo que ven allá hay agua realmente entonces quería venir a grabarlo ahorita, nomás que está muy feo el aire, demasiado, demasiado no deja que se escuche mi voz y no traje los micrófonos Estamos sembrando, aquí vamos a echar ahorita diésel ahorita les continúo grabando más o menos los datos lo que quieras preguntarme déjamelo en los comentarios si tienes alguna duda de lo que ando sembrando, de lo que ando haciendo aquí pues puedo contestártela Hola que tal amigos como están, espero se encuentren de lo mejor bienvenidos a este canal que yo llamo con todo mi amor y cariño en el rancho espero todos anden bien en este día hoy quería grabarles para para llevarlos a a cargar diésel al tractor hoy es un día normal, en la tarde voy a voy a dejarlo listo para mañana a la mañana vamos a ver si 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 podemos echarle diéselo ahorita anda la siembra el tractor voy a ir para allá espero me puedan acompañar y les guste este video vámonos lo que me gustan las きた ¡Suscríbete! 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 Ahí van a ver. Vamos a pasar por el rancho. Aquí vamos pasando por el rancho. Gracias por ver el video. Aquí vamos llevándola a la poliñera. Vamos a echar el diseño. Vamos a echar el diésel. ¿Qué ha habido? ¿Qué habido? Al 12. ¿Quieres? Sí, por favor. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Estamos acabando? bueno pues aquí seguimos vamos para allá con el tractor vamos a ver vamos a ver que es todo vamos a ver como salimos de aquí vamos a ver 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 ok amigos como podemos ver aquí ya está sembrado todo esto todo esto es de nosotros esto es parte del rancho por la parte de atrás y ya sembramos todo esto en unos 8 o 10 días más o menos aproximadamente estarán haciendo la planta les estaré haciendo otro video quiero que vean también por acá no sé si alcancen a ver bien pero aquí también es esta parcela también es de nosotros ya también aquí está sembrado ya sembramos todo esto ahorita vamos a donde anda el tractor para que vean donde anda sembrando todo esto todo esto está sembrado todo esto también está sembrado todo está sembrado ahora sí vámonos acompáñame vamos a la otra parcela donde anda donde anda el tractor vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver yo cross Gracias. Bueno, pues aquí estamos ya en la parcela, vamos a ahorita esperar tantito a echar diésel al tractor, no me bajo a grabarles allá abajo un poquito, ahorita que ya llega el tractor voy y les grabo, porque está el aire muy feo y no me va a dejar que se escuche el micrófono bien, vamos a enfocar a esto, ahí estamos centrados más o menos, el día de hoy andamos sembrando Sorgo de la marca Decal, pertenece a Bayer, el modelo es el DKS60 y andamos tirando aproximadamente 22 matas por metro, por metro lineal, sembramos a 36 pulgadas que son más o menos 91 centímetros por ahí, nosotros casi año con año, el año pasado tiré un poco más de grano, anduve tirando casi 28 granos y se me hizo mucha mata, el día de hoy andamos tirando 22 granos por metro lineal y pues creo que andamos bien, no sé cuántos siembren por allá por donde son ustedes o cuántas matas tiren, este es un sorgo de riego, de riego de 1 de asiento y 3 de auxilio aproximadamente o 2 de auxilio, el tercero regularmente no lo, casi nunca lo ocupamos realmente, entonces quería venir a grabarlo ahorita, nomás que está muy feo el aire, demasiado, demasiado, no deja que no deja que se escuche mi voz y no traje los micrófonos, los dejé en mi casa, venía nada más a echar diésel y a grabarles un poco lo que es la siembra de este año, de este ciclo 2022-2023, nosotros arrancamos en agosto y terminamos el ciclo más o menos en julio o agosto, a veces se prolonga hasta agosto, nosotros empezamos a sembrar a partir del día 20 de enero, en esta ocasión no se pudo porque los riegos estuvieron un poco tardes, pero regularmente siempre hacemos eso, de que se empiece a sembrar a partir del 20 de enero, entonces ahorita andamos un poquito ya después de esa fecha, más o menos andamos arrancando apenas y pues andamos dentro de fechas, el sorgo se puede sembrar hasta creo que el día 7 de marzo o algo así, vamos a tratar de sembrarlo en esta semana y la que viene, creo que por ahí terminamos y quería mostrárselos a ustedes y más o menos platicarles los datos, no se allá de donde son ustedes si se siembra de esta manera, ahorita les voy a mostrar, traemos una sembradora a la 10-30 de John Deere, ya es un modelo pasado, un modelo viejito, relativamente pues tendrá unos 10 años en el mercado yo creo y ya salió la nueva a la 10-35 pero eso es casi 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 lo mismo, esta es una sembradora de precisión por medio de absorción que se llama, genera un vacío y eso hace que la semilla se agarre en el plato y la va soltando con un cortador que trae por ahí en lo que es la hilera, un sistema muy bueno de la marca John Deere y traemos un tractor 4430 John Deere también, pegado a esta, nosotros no la traemos, esta sale con dos tipos de formas, o sea sale con mangueras, nosotros la traemos con una transmisión que va incrustada en la toma de fuerza del tractor y esa es la que genera la presión de aceite para generar el vacío en la turbina, en lo que lleva ahí para hacer la precisión, vaya la absorción, andamos más o menos sobre 7, es lo que marca el indicador que traen por aquí, que realmente no se que marca, creo que son libras de presión de absorción o no sé, no sé realmente si alguien lo sabe por ahí déjenmelo en los comentarios, que es lo que marca el manómetro, pero marca como hasta 15, 16 yo creo, en otros, hay un libro, una tabla donde te divides el peso entre la cantidad de semillas que trae el saco, regularmente en maíz hacemos mucho eso, ando calibrando, en sorgo como está muy livianita la semilla pues no batalla tanto para agarrarla, el día de hoy quise traerlos para que lo miren, vamos a, déjenme mostrarles un poquito de 2 y Vamos a echar ahorita diésel, ahorita les continuo grabando más o menos los datos, lo que quieras preguntarme déjamelo en los comentarios, si tienes alguna duda de lo que ando sembrando, de lo que ando haciendo aquí, pues puedo contestártela, quiero darle la bienvenida a todos esos nuevos miembros en el canal, gracias por suscribirte, gracias por estar aquí, y gracias por ver mis videos hasta el final, ustedes saben que con lo que ustedes me pueden apoyar, yo nunca les pido ni dinero, ni nada de eso, o sea, yo lo único que les pido es que vean mi video, que vean los anuncios que aparecen en mi canal, que realmente es lo que, con eso me ayudas bastante, que lo recomiendes, que me regales una manita arriba, entre más manitas arriba, pues es más recomendado mi video por el algoritmo de YouTube, quiero ahorita mostrarles como echamos diésel, ahorita les sigo grabando a mí y gracias por Gracias. 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 Estamos aquí. En el tren. No alcancé a grabárselas. Como les digo. Pero. Si apareció por aquí. Por este. Por este lugar que estamos aquí. Se fue. Más o menos. Por ahí. Por ahí se metió. Y es raro. Porque como les digo. Ellas están invernado ahorita. Están abajo de la tierra. Deberían de estar abajo de la tierra. No sé por qué andaba fuera. No estaba muy grande. Sería algún metro y medio. Yo creo. Aquí han salido víboras muy grandes amigos. Muy muy grandes. El día de hoy, desgraciadamente no se las pude grabar Para que la vieran, me pasó por enfrente del camino Por acá Haz de cuenta que me pasó por Por aquí me pasó Por enfrente Y así pasó y se vino por acá Y cruzó por acá, por este lado Por aquí se metió Yo creo que debe andar tomando agua Porque en este dren, en la parte de abajo que ven allá Hay agua Allí hay agua, amigos Entonces ahí a veces vienen los animales, vienen las cabras, las borregas Cuando las estén pastoreando por aquí Ahorita ya no las sacan porque Como ya estamos sembrando Y a veces uno venena la semilla O trata la semilla con veneno Entonces quedan granitos al salir a la cabecera Y pues ya la gente ya no saca sus cabras Ni sus borregas Y si las sacan pues es con mucho cuidado Porque pueden comer algo Les puede dar diarrea Les puede dar hasta morirse Porque si comen mucho Puede que sea muy letal para ellas Para el humano no es tan letal el veneno que echamos Ya es más controlado Antes sí era un poco más peligroso Ahorita ya no Ya el veneno que echamos Es una etiqueta más leve Para el humano Pero para los animalitos Pues sí, sí les afecta Bueno amigos Mi nombre no importa Pero como quiera se los voy a decir Desde aquí de este lugar Voy a despedir mi video Me llamo Javier Solís Y soy un agricultor en la zona norte de Tamaulipas Espero te haya gustado el video Espero me dejes una manita arriba Te suscribas al canal Y me dejes de donde eres Para saludarte Me gusta saber de donde me estás viendo El día de hoy quise traerlos A lo que es Sembrar Sorgo 2023 En pleno año Quiero mostrarle a todos ustedes Un poquito de lo que yo hago En este camino Me despido de todos ustedes Sin antes decirles Que este año es el bueno Gracias por ver el video Gracias.